Organizar una reunión con tu familia y amigos en ocasiones puede ser todo un reto. Ahora imagínate congresos, viajes, conciertos y hoteles. En la carrera de negocios de la hospitalidad aprenderás a desarrollar herramientas para llevar a cabo cualquier plan de hospitalidad que te propongas. Alguien que estudia la carrera de hospitalidad va a aprender desde los conceptos básicos que tienen que ver con palabras que se usan mucho en el largo del turismo, van a aprender de historia porque también el turismo implica historia, la hospitalidad implica historia, va a aprender de cómo hacer un buen revenue en hoteles, va a hablar inclusive de comunicación porque todo lo que nosotros consumimos tiene que ver con un sentido de comunicación. Hospitalidad no nada más es viajar, hospitalidad no nada más es turismo, no es turistear por las ciudades sino el saber desde adentro cómo se maneja para que tú también como usuario sepas hasta dónde puedes tener una mejor experiencia dentro de tus viajes y cualquier tipo de hospedaje. Las áreas son muy amplias y son muy diversas, entonces tiene que aprender un poco a hacer de todo para poderle dar su lugar merecido al cliente, él va a venderle al cliente lo que el cliente busca, si el cliente busca un vino en particular tiene que saber describirlo, un platillo en particular tiene que saber qué ingredientes llevan en ese platillo, de dónde viene el origen de esos ingredientes, cómo organizar el evento, qué necesidades tiene el evento en sí, en toda su magnitud, el sonido, la ambientación, la gastronomía, la decoración, las flores, todo tiene que saber, entonces tiene que saber un poco de todo eso que engloba obviamente con una base administrativa de negocio. Actualmente lo más atractivo son los eventos, pero desde gastronomía y en gastronomía puede ser repostería, confitería, chocolatería, cocina de especialidad por nacionalidad o enología, patrimonio, cultura, museos, las posibilidades son muy amplias y pero lo más atractivo ahorita son la organización de eventos honestamente. Las cosas más importantes que atiende la carrera es tener a la gente bien preparada en el campo laboral, realmente ahorita nosotros buscamos perfiles en las empresas donde estamos trabajando en la hospitalidad, buscamos perfiles que sepan qué estamos haciendo, que sepan realmente cómo vas a poder captar tu cliente adecuado, cómo no vas a malbaratar un producto, cómo le vas a poder facilitar a través de una gama o un abanico de opciones de reservar, de consumir, de compra, entonces el estudio de hospitalidad es que tú salgas bien preparado y que salgas con todas las bases tanto de la parte administrativa como la parte usuaria, porque al final todos usamos la hospitalidad.